Dice, ayúdame Nicolás, de inmediato la señal, quiero mencionarlo, esto es lo que ve Diosdado Cabello, el presidente de la asamblea trata de detenerlo, ve usted del lado derecho, entra un elemento de seguridad, dos de seguridad, por la parte de abajo de su pantalla del lado izquierdo verá entrar a un elemento más de seguridad, reaccionan, pero reaccionan tarde, ya había llegado precisamente hasta el presidente Nicolás Maduro.